Hola, buenas, este es el canal de Wainix 2013, soy Raúl González de Wainix.com y hoy os voy a intentar explicar el cuarto capítulo en marcas de lentes progresivas, en este caso concreto, fabricante Face, ¿de acuerdo? Con su logo respectivo. Os he intentado clasificar desde el progresivo más básico al mejor progresivo que tienen, lo más actualizado posible, puesto que en Google la búsqueda, es muy complicado hacer el filtrado para encontrar las marcas del fabricante, ¿de acuerdo? Entonces, al final lo he conseguido encontrar, espero que quede lo más claro posible y empezamos, ¿de acuerdo? Antes de nada, agradecer a toda la comunidad mexicana que me sigue, que son últimamente los que aún me siguen, gracias a todos, a la comunidad latinoamericana en general y la gente que me sigue de España. Muchísimas gracias a todos, y lo dicho, si os gustan los vídeos que voy haciendo, con cualquier cosita o duda o comentario, lo ponéis abajo en la casilla de comentarios, si os gusta el vídeo le dais a like y os suscribís al canal, ¿vale? Y darle a la campanita de notificaciones para que os lleguen todas las novedades, ¿de acuerdo? Empezamos. Tendríamos cuatro tipos de progresivos, ¿de acuerdo? Precision Pure, Precision Plus, Precision Super, Individual 2, ¿de acuerdo? De los cuatro, todos van a tener su marca respectiva, que sería esta, en este caso del Precision Pure, la PU, acto seguido iría el logo del fabricante y el índice de refracción respectivo que tengamos en esa lente. Iría todo exactamente igual, PU, logo, índice de refracción. Y ya hay veces que te pone, en lo progresivo, digamos, Free For o personalizados, te pondría la zona de convergencia o la altura que has colocado, te la suele poner un poquito más en pequeño de los parámetros que hayan modificado, ¿de acuerdo? Pasaríamos ya al Precision Plus, que esto sería como entre un digital intermedio aproximadamente, ¿de acuerdo? Su marca sería la PL, logo de fabricante, índice de refracción, 1,5, 1,6, 1,6, 7, 1,7, 4. Igual aquí, 1,5, 1,6, 1,6, 7, 1,7, 4, ¿de acuerdo? En el Precision Super, ¿de acuerdo? Logo de fabricante, 6, la marca de este tipo de progresivo, que es PS, índice de refracción, 1,5, 1,6, 1,6, 1,6, 7 y 1,7, 4. Tipo de pasillo que ya encontraríamos, que esto sería como un Free For, y este ya lo más personalizado ya, o de lo mejor que tiene. Pasillo corto entre 3 y 15 milímetros, con un pasillo medio o tirando ligeramente largo entre 16 y 17, y el pasillo largo entre 18 y 20, ¿de acuerdo? Y hoy iríamos al Individual 2, que es como una I mayúscula, con un número 2. Luego de fabricante, índice de refracción, sobre todo en este tipo de progresivo, donde se le modifica la zona de convergencia, de cerca, los parámetros que se puedan modificar, saldrán justo debajo de este logo, irá esto, el índice de refracción, saldrá un ejemplo, I2, 50, que sería un Individual 2, índice 1, 5, logo de fabricante a la derecha, y abajo los parámetros que hubiésemos tenido en cuenta para la modificación de esa zona de cerca en convergencia en el progresivo, ¿de acuerdo? En este caso, que es lo último que se me ha olvidado citar, que en el Precision Pure monta la altura mínima a 14, 16, 18, ¿de acuerdo? Y ya está, espero que os haya gustado el vídeo, me ha costado un poquitín encontrarlo, y espero que si tenéis alguna duda o cualquier cosita, lo dejéis en la casilla de comentarios, le des a like, que no os cuesta nada, y que os suscribáis al canal. Muchísimas gracias. Hola, soy el doctor en optometría Tarambeti. Gracias por apoyar el canal de Wainish, y si os gustó el vídeo, activad la campana del vídeo y suscribirse, amigos.